Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish Ha pasado algo chicos, atención Acaban de asesinar al doctor Cream Express Bienvenidos a un juego en el que Como veis, no perdemos el tiempo En ver que es lo que ocurre Nada más convenzal Ya han matado a este doctor Nuestra misión es Averiguar quién lo ha hecho Con las pistas que hayan dentro del tren Como sabéis Dos veces al mes subo videos En el canal de TGN Spanish Así que no pierdas el tiempo Y suscríbete al canal Para no perderte ningún video De los que subo Bueno, voy a investigar un poquito Si el doctor Si estaba vivo, estaba presentando Y estaba vivo todavía El ángulo De el cuchillo Sugiere que se hizo Con la mano izquierda Hola ¿Qué tal? ¿Has visto como se ha pasado algo? ¿Dónde? Dice que cuando se fue la luz Escuchó unos pasos Aquí tenemos No sé qué es esto Parece una pista pero no me deja agarrarla Hola Mi nombre es Alexey Estoy viajando con el doctor Estaba viajando No puedo recordar Que es lo que ha pasado Quizá en el hallway Ha pasado algo fuera Voy a preguntarle por todo lo que tenemos ¿Vale? El doctor Me metió en el asilo Pero estoy mejor ahora O sea Él venía acompañando al doctor Podría ser uno de los sospechosos La verdad Sí Estoy mejor ahora ¿Por qué me preguntan estas cosas? De verdad estoy bien Es como habrá sido él Se habrá vuelto loco Vale Lo de la mano El asilo Estuve ahí 10 años El doctor me llevó Para curarme De la illness Como la depresión O algo así No sé lo que es illness ahora mismo Mi padre No podíamos vernos cara a cara Mi padre y yo Padre Ah, el doctor era mi padre Vale, vale, vale Comunista Soy comunista Sí, ok Bueno, tenemos ya 8 pistas O 8 preguntas Que le hemos podido hacer No sé si habrá algo más Que le podamos preguntar Parece que no Pero hemos investigado Bastantes cosas sobre este tipo Era Su hijo Y se ha quedado tranquilamente Con su padre ahí Pues eh Asesinado No estáis ninguno nervioso Ni preocupado En serio Vale, hay ropa He visto una ropa Que me ha llamado la atención Vamos a ir rápidamente Vale, pues no importa Uh Uh Uy, no se le ve la cara este Vale Porque este es tan oscuro No me gusta que esté tan oscuro todo Ah Eso Eso es importante Quien lo hizo Estaba cerca de eso Para apagar la luz Ah, el otro muerto ¿Os imagináis? Vale, ¿estáis vivos todos? Menos el doctor, ¿no? Ah, revive Jejeje Eh, señor ¿Ha visto usted algo? Debes investigar Antes de que arrestemos a alguien Me parece bien Soy como No sé ¿Se lo jones? ¿Algo de eso? ¿Qué tal? Vale Mi nombre es Igor Igor Quiero preguntarte algo, Igor Bueno, te voy a preguntar todo rápido Estaba aquí bebiendo No conozco mucho a la víctima Vale Es un lanzador de cuchillos Es un lanzador de cuchillos del circo Dice Puedo lanzar siete cuchillos a la misma vez Es decir El cuchillo puede que sea tuyo Ok Es zurdo Uhhh Eres sospechoso ¿Eres sospechoso? Es mi trabajo Fui despedido ayer Por un... Porque accidentalmente Maté ¿Mata a un pájaro? O algo así ¿O mató a alguien? Uy, este tío Peligoso, eh No metes a la política Y blackout Este es de blackout Me da miedo la oscuridad No debe ser él Es demasiado claro sospechoso, ¿no? He escuchado algo, dice Tenemos este sospechoso Al que le falta Eh Falta un cuchillo ¿Lo sabías? Deberían ser siete Alguien me lo habrá quitado ¿Nos fiamos de él? Había un chico raro sentado en la mesa detrás de mi ayer Un chico raro Que claro, no es este Lo reconocería, ¿verdad? Es curioso, curioso Claro, ahora estamos investigando Nadie se puede ir Porque tenemos que investigar Quien ha matado Al doctor Tenemos dos sospechosos El hijo Y el lanzacuchillos De momento De momento Esto está a este lado Tiene que haberse dado mucha prisa Vale, en este habitáculo Está esta mujer Mi nombre es Natalia Soy la mujer del doctor Así que puede saber algo Vamos a preguntarle por todo Vale, dice que estaba buscando el collar Cuando pasó todo Era mi marido Ok Uy Ella quiere ser una famosa bailarina en el circo Puede estar relacionada con el otro Vale Conocía a Igor Ok Si, habla también del Del niño Que no es hijo suyo Parece ser También es zurda No le gustan los cuchillos Puede estar mintiendo Vale El circo A ver el circo que dice Fui bailarina allí Mi último marido Me llevó de tour Y lo dejé Algo así No me siento bien Así que quiero dormir pronto Perdí mi collar de perlas Ayer Susurrar Odio los cuchillos Y la violencia en general Soy pacifista Trabajo en el asilo Mi marido mucho tiempo allí Y tal Alexei es peligroso para la sociedad Vale Vale Dice que está mintiendo Que no es su padre Dice ella Es comunista también Vale Y si encontramos el collar ¿Qué? Vale chicos ¿De quién sospecháis? Yo de este Alexei Ella dice que no eres su hijo Muchas más cosas A ver Le preguntamos Si es la esposa del doctor Se casó hace unos años Igor No sé quién es Los cuchillos Nunca ha tocado un cuchillo Voy a Moscú A ver por qué vas a Moscú Luego aquí América Circo Nunca he visto uno Dice que él estaba en el Como que estaba atrás Cuando pasó todo Y que vio al doctor y a Igor Hablando No sabe nada del collar No sabe nada del collar Tampoco sabe nada de lo de los susurros Cada vez tengo más preguntas para hacerles Luego tengo que elegir yo Porque como tenga que elegir yo Lo tenemos mal eh Ok Esto de la oscuridad No creo que le de miedo Porque Su asilo era muy oscuro Ha dicho Investiguemos un poquito más Pero más o menos tenemos ya Los sospechosos El collar El collar Lo he encontrado Me encontré tu collar Lo tengo Lo he encontrado Dice que se iba a ir Get out Porque Vale Siempre amó a Igor No me digas que Tu antiguo marido Era Igor Igor es el tío de los cuchillos ¿Verdad? Este juego está muy chulo Te llamas Igor ¿No? Ufff Eso es venganza Tiene que ser venganza chicos ¿Puedes hablar? A ver parece que es Igor Pero podría haber una sorpresa Que fuese el hijo o la mujer ¿Qué más tienes para decirme? Nada ¿No? Y ya no hay nada más que mirar en el En el tren Una botella Una cerveza Y hasta ahí llegamos chicos Tenemos tres sospechosos El que está más claro que pueda ser Es Igor Dice que le da miedo La oscuridad Lo que hace es apagar las luces E intentar llegar hasta donde está él Si soy capaz ¿Tú otra vez que quieres? Pues muchas cosas Mira te voy a preguntar por Natalia Oh si hace mucho tiempo La conocí En Moscú Dice bueno el tema para allá Argumento Dice puede que te parezca sospechoso por mi historia con Natalia Vale Vale Dice que estaba bebiendo Trabajaba en el circo No sabe nada del collar Dice que lo de susurrar lo usaba mucho Natalia con sus amores Y para hacer un show con el circo Amantes Y para hacer un show con el circo Oh que aún son amantes El collar no es suyo El collar no es suyo Ella era mía antes Ostras no lo entiendo Pero dice que siguen siendo pareja 4-1 Nos faltan 4 pistas Chicos Nos faltan 4 pistas Pero seguramente Estén en las conversaciones Porque ahora Igor Nos dio nuevas pistas Por ejemplo nos ha dicho Que siguen siendo amantes Y yo aún no puedo decir a este hombre Oye Madre mía Podemos decir incluso que hemos sido nosotros O que ha sido un suicidio A ver hablemos otra vez Alexey Historia No sé nada de hace 10 años Los de los amantes Bien Ok, la engañó, lo siento ¿Cuál es la pregunta? Encontré eso No es mío La historia tenía uno muy parecido Ok Torila Tabatán Si dices una palabra te dicen como una contestación 4-1 Torila Tabatán Y luego tú Historia Usé el trabajo en el circo cuando era joven O sea, fui usada O sea, me obligaron Error Ok, lo de los amores I'm out 95 Cada uno dice una cosa Oh Chicos, hay que tomar una decisión Voy a apagar un momento la luz A ver si de verdad se asusta Este hombre Hola No dice nada No está muy asustado, ¿verdad? Yo diría que ha sido él Pero también podría ser la mujer También podría ser el hijo Podría ser cualquiera Me faltan pistas Pistas que no sé dónde están Así que me toca tomar una decisión Y puede que sea equivocada, chicos Es lo que hay Vale Yo creo Que ha sido ella Porque creo que él No sé, me da la sensación de que es demasiado No sé, está muy enfocado a pensar que es él Y normalmente cuando está tan claro Es porque no es él Nos faltan algunas pistas todavía Muy famoso y rico Pero no sé dónde están Así que voy a tomar la decisión de decir que ha sido Ella ¿Por qué? Porque quería estar La radio ¿Por qué tal de ponerla? Porque quería estar con su amante Eso es lo que voy a decir yo ¿Vale? Ninguna cosa más que me puedas contar Así Ah, mira esto es nuevo No habíamos hablado con todos, chicos Rico Pero sí Tengo dinero Pero también tengo deudas Mi habitación es la número uno Espérate Que hemos sacado casi todas las pistas Ahora sí Me faltaba hablar con esta chica Como que rico Como que rico Si es rico No ha sido por dinero ¿Habitación? No tengo habitación Rico No tengo idea Pero dicen que es muy prestigioso Es que quiero toda la pista, la verdad Habitación La mía es la 2 Con el doctor Rico Si, mi marido y yo somos muy ricos No teníamos niños Vale Vale Entonces la pista que hemos conseguido Es que aquí estaba Claro Aquí estaba el collar Y aquí estaba él Y porque estás en la habitación número uno No tiene mucho sentido, ¿verdad? No sé si es que no es una pista Pero es lo de la bebida Buah, tío Ahora pienso que sé lo otra vez En serio Jolín Última ronda A ver si me contestan algo ¿Algo nuevo? No, faltan dos cosas, tío El tabaco que no se puede coger Vale Voy a seguir diciendo lo mismo Que ha sido ella No tengo más pista, chicos Me faltaron dos ¿Estás seguro sobre el sospechoso? A Igor, Alexa y Natalia Suicidio No, suicidio no ha sido Lo hice yo Yo digo que soy Natalia Esto es lo que pasó Claro Creo que hemos acertado, ¿eh? Y esto es lo que pasó La viuda Vivía un matrimonio como sin amor Su antiguo amor Igor Quería, o sea, quería volver con él Pero, claro Tenía que dejarlo Para volver con él El problema era que si ella lo dejaba Se volvería pobre de nuevo Entonces Ella O sea, el rico era el doctor No el otro Lo mató Para conseguir Lo que sería el seguro de vida De su marido Pero luego dice que hay cosas Que no tienen mucho sentido Dice que a ella No le gustan los cuchillos Es pacifista Y que además Iba a morir pronto Porque tenía un problema en el corazón Que yo no me he dado cuenta No me he enterado de esa parte Así que no tenía mucho sentido He perdido You win, you lose Dime que sí No No, tío No era ella Oh Bueno No sé si va cambiando la historia Cada vez que juegas Pero era o el hijo O el lanzacuchillos No era la esposa Ahora, si me ha gustado mucho Y espero que también a vosotros Chicos, si os ha gustado Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Suscribíos al canal de Tiki en Spanish Para más vídeos cada mes Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Así Y hasta la siguiente T-t-t Bye bye Gustaa T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t ¡Gracias!